La primera acción de nuestro estudio Frente a este proyecto Fue tener muy en cuenta el entorno La localización Bueno, es fundamental saber que está en Pichincha Está en Calle Uquiza, entre Callao y Lagos Y su normativa es una limitante en la altura Son plantas de 100 metros que se aprovecharon a full Y cinco pisos más planta baja Es un barrio de casas bajas y antiguas De tal manera que el diálogo que teníamos que entablar Con el entorno Era difícil Nosotros íbamos a proyectar Y construir un edificio moderno Absolutamente nuevo En el entorno y en el barrio Y eso fue lo que nosotros quisimos De ninguna manera Quitarle al entorno Sus características De barrio antiguo De muy arbolado Sombreado Y entonces Adoptamos ese criterio Generar un paralelepípedo Espejado Al ser espejado Tenemos durante el día Un cielo Permanentemente reflejado Y árboles Y sombras En toda su envolvente Y por las noches Es fantástico Porque se transforma Se transforma en una gran linterna de cristal Que ilumina todo el barrio El lote que Nos trajeron Los comitentes Para el proyecto Que querían encarar Es un edificio De laboratorios Y lo que nos Atrajo Nos gustó Es que En uno de los Laterales En una de las medianeras Tiene una entrada De pasillo Que comparten Con vecinos Y como nosotros Pensamos En nuestro proyecto Como un prisma de cristal Nos daba la posibilidad De espejar También La cara lateral Que daba Sobre este pasillo Y de alguna manera Generar Un volumen Separado De los vecinos De los vecinos Accusarse